¿Qué pasa si la mente estuviera dividida en dos partes? Es como si la mente estuviera dividida en dos partes, una parte racional y una parte irracional. Todos tenemos un margen de irracionalidad. Obviamente que el que tiene menos irracionalidad tendrá más salud mental. Y en la medida que dicha irracionalidad va en aumento, su parte racional también ha cedido espacio y será la persona aberrada, enferma, neurótica, psicótica, qué sé yo. La pornografía para algunas personas puede constituir un elemento más del repertorio erótico, de la vida de la pareja especialmente, y también para personas que están solos. Para algunos es el único recurso con el que viven, con el que se sienten bien. O sea, si eso contribuye a armonizar, porque no tienen el recurso de tener disponible en ese momento una pareja, porque hicieron la sanitaria, están en la viudez o por las razones que fuera, puede constituir un elemento que llena ese vacío de no tener alguien. Si existe adicción a la pornografía, porque así como otro tipo de adicciones, nuestro cerebro segrega dopamina, que es un neurotransmisor que da una sensación de placer muy alto.